En medio de escenas de profundo dolor, este viernes fue enterrado en el cementerio general del distrito de La Habana de Chilcayo, Jean-Christopher Chuhandama Pinche, de 29 años de edad, joven padre de familia y trabajador de una caja municipal, quien fue víctima de un trágico accidente que lo dejó con muerte cerebral. El lamentable hecho sucedió el domingo 9 de abril, en horas de la madrugada, cuando el mencionado circulaba en su motocicleta por el Girón San Martín, en el distrito de Morales. Al llegar al pasaje Santa Rosa, otra unidad menor salió a la vía preferencial, impactando contra ella. Jean-Christopher cayó pesadamente al asfalto, mientras que los ocupantes del otro vehículo se dieron a la fuga, abandonándolo. Luego de tres días de lucha por su vida, el corazón del joven, que se desempeñaba como analista en una entidad crediticia, dejó de latir. Sus familiares y amigos le despidieron con mucha tristeza, con la esperanza de volverlo a ver algún día. Hablando el adiós que hay en la semana, con el cuerpo presente, que algún día, como acabamos de escuchar la lectura del que acabamos de enseñar, algún día nos encontraremos, todos los que hemos creído en Cristo, en Padre Jehová, que nos ha creado, que nos ha creado, para estar en este mundo. Y Cristo ya, no te digo adiós, sino hasta luego, porque mañana o pasado yo también, y muchos ya tenemos en este mismo camino. Llegaremos a este camino, para ver, la presencia del Señor, si si uno se ha, ya ha hecho lo que Dios o Cristo nos pide para ayudar al reino de los cielos. Amigos y amigas, son pequeños palabras que quieren hablar, voy a persignar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su hermana tuvo sentidas palabras de despedida, pidió a Dios fuerzas para cuidar a su mamá, a la esposa del fallecido y a su bebé de menos de un año, que ahora se quedan sin su presencia. Tanta gente, que le quieren tanto a mi hermano, un padre inigualable, un hermano, un hijo. Con el dolor de mi corazón, viento como si algo me arrojaba de mí, pero solo pido a Dios que me dé fuerza, para poder salir adelante, por mi mamá, por mi querida puñada y por mi sobrinita. Mi amor, no sé que ya no estás acá, pero siempre te llevaré mi corazón, a mi vida. Ahora sé que Diego y yo vamos a cumplir un currón de tíos y nunca le vamos a dejar a mi bebé. Mi alay, que es un retrato de mi hermanito. Me duele demasiado el corazón y no sé cómo voy a soportar todo eso. Amigos, por favor, me lo suplico, nunca lo olviden a mi hermanito. Amigos, por favor, me lo suplico, nunca lo suplico, nunca lo suplico, nunca lo suplico, nunca lo suplico. Finalmente, Jean-Christopher Chuhandama Pinchi fue despedido. No, 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 no. Gracias.